Bueno, estamos con el director del Instituto Wando, Alfonso Vigo. Director, hoy, bueno, en la madrugada de hoy, no sea un lamentable hecho para este instituto que presta pues un muy buen servicio a la población de Guaral, ¿no? Coméntenos, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Sí, bueno, lamentablemente en horas de madrugada, como usted lo acaba de decir, hemos sufrido un robo acá en la institución, ¿no? Son cinco personas armadas que han perpetrado el instituto y que han llevado una buena cantidad de equipos. Ahora, estas cinco personas, ¿han reducido? ¿Ustedes contaban con un personal de seguridad, digamos, nocturno? Sí, contamos con un personal de seguridad, pero lamentablemente, como entran con arma, han reducido al personal y, bueno, han tenido todo el tiempo en el mundo para robarse bastantes equipos, ¿no? Ahora, ¿en qué situación, digamos, quedó este agente de seguridad que ustedes tienen? Bueno, gracias a Dios no han pasado a mayores, no solamente ha sido maniatado y amorrasado y todo eso, ¿no? Pero no le han hecho ningún disparo ni nada a eso, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, puntualmente, ¿qué es lo que se han llevado estos ladrones de aquí del instituto? Bueno, ahorita estamos todavía con la misma policía revisando todos los equipos, ¿no? Pero entre ellos puedo decir que se han llevado, este, computadoras, este, laptop, microscopios, filmadoras, este, equipos de topografía, entre otros, ¿no? Ahora, en cuanto más o menos aproximadamente a lo que ustedes han podido notar, ¿estaría, digamos, valorizado todo esto, señor? Bueno, el monto es fuerte, no tenemos un monto exacto ahorita porque, como le digo, estamos todavía chequeando los inventarios y chequeando las cosas que faltan, pero pasan los 100 mil soles. Para esto perjudica, sin duda alguna, pues, este, el desarrollo normal de las actividades del instituto, ¿no? Toda vez que son, imagino, equipos de laboratorio. Lógicamente, esos equipos eran destinados para los trabajos de laboratorio de nuestros alumnos, para sus trabajos de cómputo, para las clases de cómputo, para los desarrollos en aula con los proyectores y todo eso, y, bueno, sí, pues, seriamente nos vemos perjudicados, ¿no? Ahora, ¿estas personas han usado vehículos o cómo es que se han llevado? Aparentemente han tenido algunos vehículos para llevar porque han ingresado una vez y han vuelto a ingresar una segunda vez todavía porque, como tenían maniatado al guardián, entonces, asumimos de que han llevado en algún equipo, ¿no? Porque son bastantes cosas como para llevarle así cargado. ¿El instituto cuenta con cámaras de seguridad que hayan podido, de repente, verificar al momento del ingreso o haber captado algo? Claro que sí, como usted ve, acá arriba tenemos cámaras de seguridad. Lamentablemente se han llevado el DVD, creo, es el aparatito donde se graba toda la cámara de seguridad, se han llevado eso y el CPU, ¿no? Entonces, por lo que asumimos de que son gente que conoce o gente de la zona que han estado por acá y que saben dónde están cada cosa, ¿no? Para, en este caso, su persona o, digamos, representante del instituto, ya han puesto la denuncia correspondiente. Sí, a las seis de la mañana más o menos ya estuvimos en la comisaría poniendo la denuncia. Bueno, y la comisaría toma su tiempo, ¿no? Creo que es parte de su trabajo, hasta las diez de la mañana aproximadamente. Pero hemos tenido la presencia de la directora regional de educación que ha venido a verificar y a darnos su apoyo. Creo que también ha venido alguien del gobierno regional que, bueno, no lo he visto en persona, pero sí han venido gente a darnos su apoyo. Ahora, en todo caso, la recomendación sería también a la población de que, en caso, pues, se estén vendiendo estos tipos de equipos a dar aviso inmediato, ¿no? Porque, digamos, no son equipos comunes, ¿no? El tema de microscopios. Bueno, lógico, agradecería mucho a las personas que ven estos equipos ahí, ¿no? No son equipos comunes, son teodolitos, son microscopios, son proyectores que no se venden, así por así, ¿no? Que si alguien sabe, por favor nos comuniquen o comuniquen a la policía inmediatamente. Les agradecería mucho. ¿La policía está haciendo todas las investigaciones? ¿Están aquí dentro del instituto? Sí, ya está a cargo la policía, están tomando huellas y haciendo todo lo necesario, ¿no? Para las indagaciones. Bueno, ya sabemos que se suspendieron las clases. ¿Cuándo vuelven a retomar las clases? Bueno, lamentablemente ahora sí, no podíamos hacer clases porque tenemos todas las puertas rotas, las cosas por el suelo, todo tirado y como se tiene el trabajo la policía hasta ahorita, no se puede estar con alumnos, ¿no? Comprenderá usted, son más de 500 alumnos y hubieran entorpecido el trabajo que se venía haciendo. Y al día lunes estamos retornando nuevamente a las clases.